Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente Desde ya hace algunos años, Paraguay se está comprometiendo en la construcción de un proyecto democrático, sólido y estable. Es justo reconocer con satisfacción lo mucho que se ha avanzado en este camino, gracias al esfuerzo de todos, aún en medio de grandes dificultades e incertidumbres. En consonancia con esto, puedo decir que hoy en el país no hay presos políticos, los habitantes entran y salen del país sin restricciones, hay libertad de prensa, tenemos comicios que se realizan en tiempo y en forma, por citar algunos logros. Y los observadores internacionales valoraron y ponderaron lo realizado. En esta ocasión histórica, quiero traer también a colación el pensamiento de un destacado hombre público encarnaceno, como lo fue el doctor Juan León Mallorquín, quien en 1928, en una pequeña obra titulada Moral Política, señaló, ¿cuánto sigue? El eterno vaidén y sucesión de los partidos políticos en el poder. Y es esto lo que se está dando en encarnación y otras ciudades de la República, la alternancia en el ejercicio del poder, que es una de las características de la democracia. Es importante destacar que en varios municipios, incluso los perdedores han reconocido la derrota. Es que el pueblo así lo quiso, el soberano quiere otra cosa, desea otra administración para ver y comparar el accionar de unos y otros. Creo que hoy, en cada uno de nuestros municipios, tanto concejales como intendentes electos, podemos entender cuál es el mensaje del elector. ¿Qué nos quieren decir nuestros electores? Y creo que está en la clase política, en los partidos políticos, en los movimientos y en la ciudadanía, interpretar ese gesto, esa señal que nos han dicho en las urnas los electores. Quienes eligen por ellos y eligen por los que aún no pueden elegir. Pedir a cada uno de los intendentes que reivindiquemos el buen uso del dinero del pueblo. Somos simplemente depositarios de los recursos públicos para hacer una administración transparente, eficiente y gestores, coordinadores de la solución de los problemas. coordinadores con las instituciones del Estado, sean estas nacionales o departamentales, y por qué no pensar, también coordinadores de las gestiones a nivel internacional. Encarnación Itacúa y el Paraguay, ya no es más un punto, más dentro del mundo, es algo importante.